Te damos la bienvenida a un episodio nuevo de Censor UABC. Yo soy Luna Hernández y esta es una ocasión especial porque nos dedicaremos a hablar sobre la actual temporada número 18 y el equipo que la conforma. Por cierto, está en sus últimos episodios. Como sabes, en Censor nos dedicamos a compartir contigo y la comunidad en general el quehacer y acontecer universitario. Un dato curioso es que en sus inicios, quienes realizaban ese programa institucional eran solo estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Con el objetivo de mostrar diferentes espacios de la comunidad universitaria, como la cultura, el arte, los deportes y la ciencia, cada semana nuestros compañeros dan lo mejor preparando contenido para este programa, abarcando distintas perspectivas que se dan a conocer mediante las actividades que se realizan por los estudiantes egresados y docentes, entre otras personas relacionadas con la UABC, a través de cada una de nuestras secciones de las que te hablaremos más adelante. Así podemos definir a Censor UABC. Sin embargo, la persona que mejor conoce el programa y quien puede hablarnos con más profundidad sobre él es sin duda la productora Concepción Vaxin, quien hizo posible que existiera. A continuación, en nuestra primera cápsula de la sección Videografía, conoceremos cómo fue que surgió la idea de crear Censor UABC. Luego, en De Visita, un integrante de esta temporada nos platicará su experiencia visitando el campus en esta pandemia. Ya comienza Censor UABC. Detectando el quehacer universitario. Censor UABC. Hola, amigos de Censor UABC. Mi nombre es Melisa Mubio y en esta sección Videografía les tenemos una invitada muy especial quien nos compartió un poco sobre su experiencia como productora de este programa. ¡Acompáñenos! Hola, soy Concepción Vaxin, soy comunicóloga y soy docente de tiempo completo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Actualmente soy responsable del taller de televisión y del área de producción audiovisual. Y mi rol en Censor es ser productora. Bueno, Censor ya tiene varias temporadas, lo que significa años de existencia. Censor surge en el 2012 y fue precisamente por un proyecto a cargo del doctor Gerardo León, quien se dio la tarea de hacer un conjunto de un equipo, un estudio, una investigación en donde se identificó la importancia de tener un programa que precisamente difundir el quehacer universitario. Entonces, pues imagínate, en el 2012 ya se está trabajando con este proyecto y aproximadamente por el 2013, más o menos, estamos a cargo de su producción. Y pues bueno, ahora sí que son temporadas por semestre. Bueno, Censor es un programa que siempre tiene la intención de que esté hecho por estudiantes. En mi caso, pues me toca coordinar, producir, pero la producción completa está a cargo de estudiantes. Por lo tanto, pues básicamente Censor siempre tiene que estar cambiando en cierto sentido, porque está integrado por diferentes equipos de estudiantes. Cada temporada es un cambio de staff, por lo tanto, cada uno le va integrando su toque, su estilo, su propuesta de diseño. Obviamente hay elementos que no cambian, como su esencia, que es difundir el quehacer universitario y sus secciones. Creo que el reto principal es hacer ese cambio de staff, porque llegas a un punto en donde a lo mejor ya hiciste más de 25 programas por temporada con un equipo y obviamente te familiarizas con él, los estudiantes obviamente son profesionales, evolucionan, avanzan y justamente a lo mejor cuando ya llegan a ese punto se van, ¿no? Desde mi punto de vista, tanto para el mismo programa como en mi rol, uno de los retos principales es el decir adiós y recibir a nuevos integrantes, capacitarlos, identificar cuál va a ser el estilo de esa temporada y sobre todo integrar un nuevo equipo de dirección y todo lo que conlleva. El poder ver cuando ya una temporada, cuando un equipo está bien integrado, cuando está haciendo exactamente lo que se espera, cuando están logrando cumplir ese objetivo o esa meta que se propusieron como temporada y cuando ya fluye el programa, cuando no hay errores, ¿no? Cuando no recibes ningún llamado de corrección ni nada parecido y al contrario, creo que la parte más gratificante también es cuando los estudiantes se dan cuenta de los avances que lograron y sobre todo verlos disfrutar o verlos que realmente están haciendo algo que les gusta. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que estén interesados y como les digo, no solamente piensen en que van a liberar sus servicios al profesional, también considerenlo como una experiencia, como algo que va a ser parte de su currículum, que también les va a dar crecimiento personal, se van a desenvolver en diferentes roles. Y en Censor siempre buscamos capacitarlos. La mayoría de las veces es entre estudiantes, entre compañeros, se van compartiendo esa experiencia o ese conocimiento y pues de mi parte también darles todas las posibilidades para que se sientan preparados, para que se sientan seguros y puedan asumir un rol. Porque aquí lo más importante, lo que más nos interesa, pues es esas ganas de querer aprender, de querer hacer las cosas y sobre todo de manera responsable y pues comprometida. Agradecemos a la maestra Concepción Vaxin Melgoza por compartirnos un poco sobre su experiencia como productora de este programa y sobre todo felicitarla por tantos años de esfuerzo y dedicación. Esto ha sido todo por esta sección. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos de Censor UABC? Mi nombre es Carlos Mastache y bienvenidos a De Visita. El día de hoy les presentaremos una entrevista realizada a Luis Orozco Bedoya, editor y animador general de la temporada número 18 de Censor UABC, quien nos hablará un poco sobre su experiencia a lo largo del programa y durante la pandemia. Acompáñenos. Hola, yo soy Luis Orozco. Actualmente estoy cursando el octavo semestre en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y mi rol dentro del staff de Censor UABC es editor y camarógrafo. Las actividades que yo realizo dentro del programa de Censor UABC es todo lo que implica en cuestión de terminar el programa, de editarlo. A mí me dan las cápsulas y yo soy el que da la última depuración, les pone los banners, acomoda un poco el sonido para que pueda escucharse como debería escucharse bien en la televisión. Y por parte del camarógrafo, pues es estar ahí calibrando la cámara para que tanto la cámara principal como si tenemos una cámara secundaria tengan los mismos parámetros y que tengan una buena sincronización de tiempo y a la hora de que dicen vamos a grabar, se graba. A la hora de que dicen corte, corte, para que no sea como que a la hora de edición haya mucho tiempo perdido o tiempo de vacío y sea más fluido a la hora de montar todo. Pues la experiencia de regresar a grabar a la universidad ha sido un tanto nostálgica. Por decir que yo he estado en Censor desde el primer semestre, desde el primer momento en que estuvo el recorrido de la universidad, que nos mostraron la facultad, yo decidí entrar a Censor y ahora estando en mi último semestre volver a la universidad luego de este tiempo de pandemia, que ya va un año, prácticamente fueron dos semestres que no estuvimos yendo, dos semestres que no estuvimos en salones y todo. Y volver a acomodar las cámaras adentro y ver cómo también habían remodelado todo, fue interesante y fue muy, pues, muy nostálgico. Algunas medidas que tomamos inician desde que llegamos a la universidad, los guardias nos toman la temperatura, nos preguntan que a dónde vamos, cuánto tiempo vamos a estar, nos ponen ahí gel antibacterial y ya de ahí bajamos el equipo y todo de los vehículos y pues todos tienen puestas las mascarillas. De ahí llegamos al taller de televisión, nuevamente la profesora Paxi nos mide la temperatura, nos pone tantito más gel, luego hay unos tapetitos ahí para lucificar los pies y todo y una vez adentro, pues, cada quien como que nos delegamos tareas, ¿no? Tú acomoda el audio, tú acomoda la cámara. La importancia de programas como Sensor o ABC es una forma de acercamiento a lo que es el mundo laboral. Entonces, yo creo que los programas así como Sensor y todo esto, ayudan a que realmente pongamos en práctica 100% todo lo que estamos aprendiendo en clases. De párate así, habla de esta forma, a la hora de editar puedes tener estos shortcuts que en vez de estar como con el mouse moviéndole aquí, es cortar, aquí es pegar, es simplemente con las teclas acá, una mano en el teclado y una mano en el mouse. Yo creo que tanto egresados como otros alumnos, como el mismo staff de Sensor, pueden contribuir al programa compartiendo, ¿no? Ya sea en Facebook o simplemente de palabra en palabra, ¿no? Ir pasando la voz, de decir, oye, ¿sabes qué? Existe este programa de la universidad que es hecho por alumnos para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una forma en la que se puede apoyar. Muchas veces nos ha pasado que hay personas que entrevistamos que ni siquiera saben de la existencia de Sensor, ya que también a veces nos han, nosotros normalmente buscamos el contenido, pero hay veces que sí nos han llegado personas diciendo, hey, yo tengo este proyecto, no sé si pueda estar en Sensor. Entonces, ya sé si comparten todo el programa o las pequeñas cápsulas que subimos en Facebook, pero creo que es eso. Agradecemos a Luis Orozco Bedoya por permitirnos esta entrevista. Esto ha sido todo por su sección de Visita. Mi nombre es Carlos Mastache y continuamos en Sensor UAVC. Hasta la próxima. Agradecemos a la maestra Concepción por contarnos un poco más acerca de cómo nació este programa y también a los integrantes del equipo por haber compartido su experiencia al tener la oportunidad de visitar nuestra universidad para poder ofrecer mayor calidad al contenido de Sensor UAVC. Nosotros seguimos hablándote sobre más detalles de esta temporada. Tenemos como misión comunicar y comentar la participación, así como fortalecer la identidad universitaria a través de espacios culturales, informativos y de entretenimiento. Nuestra misión es que por medio de este programa creemos un vínculo con la comunidad al tratar temas de interés como arte, cultura y conocimiento. En unos minutos te contaremos por quiénes está conformado el equipo de esta temporada número 18 y cómo es que sucedió después de pasar a nuestra cápsula de la sección Detrás de, donde conocerás a Andrea Alcántar y a Lisbeth Lara, las guionistas del programa, quienes nos platicarán sobre su proceso de escritura y revisión de guiones, así como su experiencia en el programa. Bienvenidos a un capítulo más de esta sección Detrás de. El día de hoy les vamos a presentar una entrevista realizada a Andrea Alcántar y a Lisbeth Lara, quienes nos contarán su experiencia como guionistas en el programa Sensor UAVC. Vamos a conocerlas. Me llamo Andrea Alcántar, estudio la licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica y soy parte del equipo de dirección como guionista en Sensor UAVC. Mi nombre es Lisbeth Lara, soy estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica y también formo parte del equipo de dirección, soy guionista también. Los capsulistas tienen un día de la semana en el que deben subir sus cápsulas y proponer temas para las próximas. Como límite, tienen el día viernes, entonces, pues ese día o antes recibo los guiones y pues hay dos tipos. Están el guion que es para entrevistas y el otro que es para las cápsulas informativas. Entonces, lo primero que hago es revisar cosas de ortografía y después de redacción. Normalmente, si encuentro errores, los subrayo y se los regreso a los capsulistas para que vean y puedan corregirlos. La escritura del guion de conducción toma varios días porque no solamente se trata de escribir, sino que primero debemos pensar como en un tema de interés que vaya a acuerdo al programa y que se encuentre como relacionado con nuestra universidad, con proyectos creados por estudiantes, docentes o egresados. Entonces, investigamos, recopilamos y también leemos sobre el tema que vamos a proponer para saber de qué manera podemos abordarlo. Después, hacemos como un esquema donde lo distribuimos por subtemas para darle como distintas perspectivas y tomamos en cuenta la organización de las secciones, el programa en general para poder escribir a través de eso. Luego, Lisbeth y yo nos dividimos la escritura de las intervenciones y, pues, al terminar, editamos el guion en general junto al director y, pues, queda listo para compartirlo con los productores. Nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos como escritoras porque es nuestra primera experiencia como guionistas, entonces, nos ha hecho más conscientes de lo que escribimos, además de que cada semana debemos enfocarnos como en un tema diferente y, pues, eso nos ha permitido conocer más sobre diferentes áreas, además de la literatura, que no siempre se hablan en redes sociales o en la televisión. Sí, por ejemplo, con la escritura hemos aprendido, de alguna manera, pues, a acostumbrarnos a seguir un tiempo establecido porque, pues, no podemos escribir lo que sea, tenemos que acostarnos a un tiempo, entonces, hemos aprendido, pues, de alguna manera a sintetizar la información y también que esa información sea clara y, pues, haga que la gente se interese. Pues, me gustaría invitarlos a ser parte de la próxima temporada porque van a poner en práctica todo lo que han aprendido a lo largo de su carrera y, pues, van a desarrollar otras habilidades que quizá no sabía que tenían y van a conocer y trabajar en equipo con personas de otras facultades, licenciaturas, inclusive de otras universidades, si llega a ser el caso, así que pueden complementarse y aprender juntos. El Censor, pues, tú conoces prácticamente de un montón de facultades, entonces, pues, es otra manera de conocer mejor la escuela. Agradecemos a Andrea y a Lisbeth por la entrevista realizada. Mi nombre es Gerardo Meneses y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta la próxima. Como acabamos de ver, las guionistas Lisbeth y Andrea cumplen un papel muy importante dentro del programa en esta temporada, pues cada semana tienen una nueva propuesta en los temas de conducción, así como en la escritura del mismo. Por parte de todo el equipo de Censor UABC, les agradecemos por su labor y dedicación en cada uno de los episodios. Retomando el puesto de los guionistas, ¿sabías que fue una nueva propuesta para esta temporada 18? Se implementó una nueva dinámica para abrir y fomentar espacios de la cultura con temas de interés para toda la comunidad universitaria. También se propuso comenzar la temporada con una campaña publicitaria. Esta la realizó el equipo de Relaciones Públicas para una mayor difusión. Son ellos quienes diariamente se encargan de compartir por redes sociales todo el contenido sobre el programa, así como la creación de dinámicas. Censor UABC está conformado por cimarrones de distintas facultades y de quienes se han sumado desde otras universidades gracias al programa de intercambio. Esta temporada, el equipo se distribuye en cuatro conductores, reporteros, el equipo de dirección y el equipo de Relaciones Públicas. En esta ocasión, tendremos la oportunidad de conocerlos desde dos secciones. La primera es Soy Cimarrón, donde Carlos Hernández Paz nos contará sobre su rol como actual director del programa y después, en Banco de Ideas, algunos compañeros platicarán sobre su experiencia. Dirigir un programa televisivo es una actividad que implica una gran responsabilidad. Sin embargo, el rol de director lleva experiencias gratificantes que valen la pena hablar de ello. Así que en esta ocasión te presentaremos a Carlos Hernández Paz, alumno de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación y actual director general de la temporada 18 en Censor UABC. Mi nombre es Ricardo Huerta y esto es Soy Cimarrón. Mi nombre es Carlos Hernández, tengo 22 años, estudio la Licenciatura en Comunicación en Ciencias de la Comunicación en el octavo semestre. Empecé en Censor en 2018, inicios del 2018, me uní al equipo como reportero sobre el final de la temporada 12 y posteriormente fui a un casting para conducción de la temporada 13. Afortunadamente, pues, quedé seleccionado y en la temporada 13 fugí como conductor y parte de la 14 también. Una de las motivaciones principales era como el poder empezar en este ámbito de la televisión, ¿no? Más que nada, o sea, sea desde donde sea, pues, desde detrás de cámaras, conduciendo, realizando reportajes o redactando guiones para alguna cápsula, pues, eso fue como que lo que me motivó a entrar. Aparte de que, pues, desde siempre he visto la televisión como algo como que súper padre, entonces, cuando conocí Censor, sabía que en algún punto de la carrera iba a estar involucrado ahí. No poder conectar de manera, pues, presencial o cara a cara con tus, con los miembros de tu equipo, ¿no? Ese es un reto porque todavía te, pues, te obliga a transmitir todavía más lo que quieres lograr en esta temporada, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los más grandes retos, pues, de poder transmitirle al resto del equipo las ideas, transmitirle como esta parte de los mensajes que queremos mandar, cómo lo queremos hacer, los diseños que, bueno, más que nada como esta línea de, esta línea argumental con la que estamos manejando el programa. El hecho de poder tener como la oportunidad de plasmar algo que está en mi mente y después verlo en televisión, creo que eso es alguna de las, de las cosas que más me gustan de ser director. es el hecho de poder proyectar lo que pasa en mi universidad, lo que vivimos los universitarios a lo largo de la vida académica, ¿no? De nuestra estancia en la universidad. Es algo de lo más gratificante. El sensor UAVC es un espacio bastante agradable para el estudiante porque le permite, le da la oportunidad de darle un, como una luz al estudiante y decirle, ok, aquí está y proyecta, proyecta todo lo que tú quieras. O sea, obviamente que esté acorde a los valores de la universidad, ¿no? Pero a fin y al cabo es ese espacio que se le da al estudiante para poder desarrollar su creatividad, para poder explorar nuevos talentos, nuevas habilidades, competencia y así mismo, pues, emparejarlo con todo lo que está aprendiendo en su carrera, ¿no? Esto hablando como de tras bambalinas, ¿no? Como de todas las personas que conforman al equipo. Bueno, Sensor siempre ha sido como que muy importante para mí, desde casi, casi desde que entré a la carrera, ha formado parte de mi formación universitaria y he aprendido muchas cosas y he tenido bastantes experiencias con este programa y, pues, nada, o sea, quiero resaltar nada más como que es muy importante llevar a cabo un buen liderazgo para que las cosas salgan bien. Agradecemos el esfuerzo y compromiso de Carlos por darle voz y notoriedad a cada cimarrón y cimarrona que se esfuerza por cambiar su vida y la de su comunidad. Esto ha sido todo en Soy Cimarrón. Mi nombre es Ricardo Huerta y te invito a continuar en nuestro programa. Hola, amigos de Sensor UABC. Mi nombre es Jan Mese y en esta sección Banco de Ideas le traemos a unos invitados muy especiales quienes nos compartirán un poco de su experiencia como capsulistas y reporteros de este programa. Acompáñenos. Mi nombre es Gerardo Meneses, soy potencial egresar y, pues, soy capsulista en Sensor me parece. Yo soy Irma Torres, voy en el octavo semestre de la licenciatura de Soria Psicopedagógica y soy capsulista en la sección Activate. Hola, yo soy Antonio Durán y soy de Ciencias de la Comunicación en mi último semestre. Soy de Intercambio y soy parte de la cápsula Activate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Huerta y voy en el octavo semestre de la licenciatura de Lengua y Literatura Hispanoamericana y soy capsulista en Sensor UABT? La parte de los lineamientos que debes de seguir porque, pues, al final del día es como reincorporarte a un equipo, es lo más cercano profesionalmente que tienes como a la creación de un programa. es no estar en presencial, el conseguir el material que necesitamos, el material ya sea de tomas de apoyo, el material físico como cámaras, luces, un estudio donde grabar, eso es lo más difícil. Lo más difícil que se me ha hecho a mí, sobre todo por ser de intercambio, pues, es precisamente no poder estar dentro de la universidad que esa era mi finalidad y aparte de eso yo creo que pues el horario. Ha sido conocer las herramientas para la edición, yo no conocía ningún tipo de programa ni Adobe ni nada similar y creo que como capsulista sí me enfrenté un poquito a esas dificultades. Creo que lo más valioso es como esas personas que toca trabajar y que les tomas como estima y afecto por lo que comparten, de que, ay, pues, ¿cuándo lo entregamos? ¿cuándo lo editamos? ¿qué tenemos esta observación? ¿qué tenemos esta? Y también el compañerismo y es que yo no puedo, ah, bueno, pues yo te ayudo. Entonces creo que es la parte que yo, que es más valiosa para mí. Al ser de otra carrera sí me ha funcionado todo lo que he aprendido en Censor, al ya realizar mis tareas o material que necesito para dar asesorías, dar clases, el conocimiento y los compañeros es lo más valioso. Lo que me queda más es finalmente pues el que me hayan abierto las puertas y darme chance de, pues, formar parte de Censor siendo de otra universidad. Una que ha sido la organización, que requieres de una organización para ponerte de acuerdo y entregar un buen trabajo y la segunda es interactuar más de manera más natural con la cámara y con las cámaras. Esa familiaridad para poder dar un mensaje con mayor efectividad y que sea creíble. Pues los invitaría por todo, Por el compañerismo, por lo que aprendes, por el trabajo en equipo. Entonces, pues yo los invitaría a formar parte de Censor por todo lo que aprendes. Yo los invito a formar parte de Censor UABC porque la verdad es muy divertido y es muy cercano o, bueno, vaya, es estar en un lugar de televisión, estar en la producción de un programa de televisión. Es algo muy profesional que, pues, también va para el currículum y eso genera mucho impacto en cualquier ámbito que nosotros nos vayamos a desempeñar. Pues yo creo que en esta vida pues todo es experiencias y, pues, el invitar los ascensores precisamente eso, tener una gran experiencia sobre todo si quieren formar parte de, pues, este mundo de los medios y, pues, creo que es una gran oportunidad formar parte de este equipo. Creo que Censor te dota de muchas herramientas para que tú puedas crear algo diferente o que trates de darle un impacto a la sociedad de cualquier, de cualquier forma o sin importar la carrera a la que pertenezcas porque creo que las herramientas que tú adquieres en Censor te pueden brindar a crear cosas nuevas y muy interesantes para personas como, pues, de nuestra edad. Agradecemos a Irma Torres, Ricardo Huerta, Gerardo Meneses y Tony Marshall por compartirnos un poco sobre su experiencia como reporteros en esta temporada de Censor UABC. Esto ha sido todo por esta sección. Hasta la próxima. Agradecemos la participación de cada uno de los reporteros e integrantes de dirección que compartieron con nosotros la experiencia de ser parte de la temporada 18 y además por su esfuerzo para continuar detectando el quehacer universitario a pesar de la distancia. Continuando con este programa especial debemos hablar sobre sus secciones pues cada una muestra un enfoque distinto de nuestra universidad y de sus cimarrones. En total se cuenta con 10 secciones que abordan temas culturales, artísticos, deportivos y científicos. Referente a las actividades culturales ya destacados cimarrones se encuentran en las secciones de foro, soy cimarrón, banco de ideas y videografía que le dan seguimiento a los cimarrones egresados. En el lado físico y deportivo tenemos a marcador y actívate. En lo científico contamos con la ciencia cierta. En relación con los eventos que han sido organizados por cimarrones se encuentra detrás de y de visita. Por último también tenemos a formatos donde compartimos información muy importante sobre trámites y servicios escolares. Esta es solo la primera parte. La próxima semana te presentaremos los inicios de este programa así que no olvides sintonizarnos el domingo a las 1.30pm o las repeticiones los miércoles a las 10.30am los dos por Sintesis TV. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Sensor UABC en Facebook, Instagram y YouTube. Esto fue Sensor UABC. Hasta la próxima. Sensor UABC. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.